El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cree que la reforma del sistema de pensiones aprobada este jueves en un Consejo de Ministros Extraordinario perdurará muchísimos años y da una razón. Por lo tanto, cuando una reforma está bien hecha y está bien diseñada y tiene apoyos suficientes, tienden a perdurar. Y esta reforma, además, tiene un elemento, y es que es parte del Plan de Recuperación y Resiliencia de España, es parte de las reformas que están acompañando esta transformación extraordinaria desde el punto de vista del aparato productivo, que es el Plan de Recuperación. La reforma contempla subidas de bases máximas y de cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión, que dará opción a elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29, descartando en este caso los dos peores. Esto va a beneficiar fundamentalmente a jóvenes, va a beneficiar a personas particularmente vulnerables que en algún momento han tenido mala suerte en su vida y tienen las lagunas en su carrera profesional y que por esta vía pueden conseguir una pensión algo mayor. La reforma, acordada por comisiones y UGT y rechazada por la COE, se ha aprobado como real decreto ley, aunque el ministro de Inclusión se ha abierto a tramitarla como proyecto de ley en el Congreso, para que los diferentes grupos parlamentarios puedan negociar la introducción de enmiendas. Esta segunda pata de la reforma de pensiones, que ha sido negociada con Bruselas y que cuenta con el aval de Unidas Podemos, es uno de los hitos vinculados al cuarto desembolso de fondos europeos. Con ella se completa el paquete total de cambios en el sistema de la seguridad social adoptados en esta legislatura y recogidos en el plan de recuperación.